Así que ¿cuándo agarramos? ¿El próximo jueves? El jueves está muy bien para mí O el miércoles también El jueves también está muy bien Bueno, aquí estamos en una carretera más o menos típica de Kirinidad Aunque las hay peores, por lo tanto Y mejores Pero si vas a Santuil, a todo el Santuil, sí Pues eso sí Pero no digamos, vamos a Santuil, es un... Voy a pasar en caballo Ah, no sé si Voy a pasar en caballo Voy a pasar en caballo No sé si No sé si No sé si Voy a pasar en caballo ¡Me la noche!